¡Hola! ¿Cómo les va? Muy feliz jueves para todos. Aquí estamos comenzando con una nueva emisión de TVC 4 Noticias, como cada día a través de la pantalla de Comar Casi. Y en este caso, así comenzamos, con estas noticias, las más importantes del día. Los trabajadores docentes organizados en su conjunto, con sus organizaciones sindicales, estamos en la calle reclamando para la apertura de una paritaria federal, la paritaria nacional, que hace dos años el gobierno nacional decidió cortarla. Entonces, por eso, todos los trabajadores salimos por ese reclamo, para pelear por la educación pública y para manifestarnos en que todos los trabajadores vamos a tener un salario digno en mejores condiciones laborales. Bueno, buenas tardes. Los motivos tienen que ver claramente con toda la problemática docente. En realidad, en todos los niveles, más allá de que yo sea delegada de una universidad privada, tiene que ver con el tema de las paritarias. Por supuesto que tiene que ver con que los docentes de las universidades de gestión privadas somos uno de los niveles más precarizados de la educación. No tenemos convenio colectivo de trabajo, no estamos incluidos dentro de la ley de educación superior. Obviamente, esto hace que las condiciones laborales y salariales sean realmente miserables y que tengamos mucha dificultad para sentarnos a dialogar con las patronales para negociar salarios, condiciones dignas de trabajo, desde falta de fibras para escribir y dar clase en los pizarrones hasta inclusive la misma higiene del edificio. Tuvimos el honor de recibir la visita del Intendente, el doctor Julio Zamora, quien se quiso interiorizar de cuál era la marcha de las políticas públicas que estamos implementando en materia de género y de infancia. En este caso, la infancia es uno de los pilares de la gestión de Zamora. Tuvo la oportunidad de comunicarle al equipo cuáles son las prioridades de gestión en este aspecto. Poner en funcionamiento el Consejo de Infancia fue uno de los pilares de este año de la gestión. Las otras políticas que estamos impulsando desde la Dirección de Infancia de la Subsecretaría es convertir a Tigre en un municipio de abrigo, que cada familia de Tigre que esté dispuesta a acoger a algún chico que está en situación judicial o que se haya vulnerado sus derechos tenga la posibilidad del apoyo del Estado para que pueda ese chico tener un hogar que le brinde cariño, educación y todo lo que necesite. Y por otra parte, estamos llevando adelante una política muy importante de prevención y lucha contra el abuso sexual infantil. Tenemos el mandato de Julio también de llevar adelante una política de identidad para que todos los vecinos de Tigre que tengan alguna duda sobre su identidad, su afiliación, etc., encuentren en el municipio un brazo amigo que los ayude a esclarecer esta cuestión. Recibimos al Intendente justamente por esta puesta en valor que hace el doctor Julio Zamora de todo lo que es fortalecimiento familiar. Son temáticas que al Intendente particularmente le importan y muchísimo el cuidado de nuestras familias, de las familias tigrenses. Y él hoy nos visitó para escuchar las necesidades que teníamos y para hacer crecer determinadas políticas públicas que son de interés y de beneficio para toda la comunidad de Tigre. Se están modernizando y ampliando las instalaciones del Hospital Materno Infantil de San Isidro. En este caso se están colocando pisos nuevos en lo que será la futura guardia pediátrica para atender mejor a los chicos, para que haya una mayor comodidad, por supuesto. También luego se van a realizar obras, se van a poner módulos para separar distintos ambientes, distintos lugares, se van a poner todas cortinas de vidrio para que quede con una estética parecida a los otros dos hospitales municipales. Allí estuvo el Intendente Gustavo Pose y vamos a ampliar un poquito más esta información. Bueno, recorremos con el nuevo director del Hospital Materno Infantil, con el doctor Silvio Tannenhock, que aparte aprovecho para presentárselos. Y, bueno, esta es la parte limpia de todo el sector de obra de la guardia. Por un lado, escuchamos de los profesionales de la construcción lo que tiene que ver con la obra. La obra, entendemos que estamos hablando del mes de septiembre para el momento de ya su puesta final. Para nosotros este hospital es fundamental. El tema de atender a los niños y atender a las mamás de este lugar y de una zona tan importante del Gran Buenos Aires como la que tienen para poder llegar a este lugar. Y la calidad de atención, la calidad que va a tener el paciente que venga acá en cuanto a las instalaciones y la posibilidad de darle mejores prestaciones a los pacientes. Es decir, la comodidad de los médicos, el equipamiento, se renueva gran parte del equipamiento de guardia, hay equipamiento nuevo. Es decir, el hospital está cada vez más requerido y, bueno, se está, por suerte, gracias a la gestión y las cosas que decía recién el Intendente, se está adaptando a las necesidades. Ahora estamos colocando todos los pisos. Cerámico va a venir con zócalo sanitario contra todas las paredes. Después ya vienen los módulos, los instalamos acá arriba. Una vez que tenemos instalado el corting wall, porque para que venga este módulo no tiene que haber humedad. O sea, una vez que hacemos la cortina de la humedad hacia el interior, instalamos todos los módulos y ya se va a ir armando y vamos a tener el entrepiso de lo que va a ser la futura guardia de nuestro materno infantil. Es una alegría estar en este lugar. Es una alegría estar en un hospital público, municipal, gratuito. Pero este hospital es el hospital de más alta complejidad médica de todos los hospitales. Así que recorrerlo, verlo, ver la obra. Dentro de muy poquito tiempo con Mario Eugenia Vidal vamos a estar inaugurando acá. San Isidro conmemorará la Revolución de Mayo. Para conmemorar el 208 aniversario de la gesta de mayo de 1810, en San Isidro se festejará con una velada patriótica que incluirá chocolate caliente y mucha música. La iniciativa se lleva a cabo este jueves 24 de mayo a las 23 horas en la plazoleta del Mástil del Centro Comercial de San Isidro ubicada en 9 de julio y acá a Suso. Durante la celebración, la banda Escuela de la Sociedad Dante Alighieri de San Isidro brindará un concierto y a las 24 horas se entonará el himno nacional para recibir el 25 de mayo. El evento es organizado por la Cámara de Comercio e Industria de San Isidro y la Municipalidad. Acá estamos disfrutando del aniversario de Munro, 106 años en Munro, en la Plaza Güemes. Estamos acá en los 106 aniversarios de Munro, realmente muy felices de este festejo importante con los vecinos que siempre nos apoyan. Soy vecino de Munro, acá de Rigo, que no solo se puede más o menos probar variedades sino que es comida, sino de escuchar un poco de música y un poquito de todo. La verdad que es un lujo venir acá, muy lindo, la comida espectacular y a ver los shows muy lindo, así que si quieren venir que vengan porque la van a pasar bien. Además de cantante, soy maestra jardinera del maternal número 3 y bueno, feliz de que me hayan venido a ver algunos papás y mis compañeras y muchísimas gracias por esto. Te lo puede venir, puede disfrutar y tenemos un montón de artistas para todos los gustos. Feria de artesanos, feria de comidas, feria de colectividades, aniversario de Munro. Hoy se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de Hipertensión Arterial. Sabemos que es la enfermedad más prevalente y el factor de riesgo más importante para lo que son las enfermedades cardiovasculares, tanto el infarto como los accidentes cerebrovasculares, así que como municipio tomamos la decisión de salir a la calle, ir a tomarle la presión a los vecinos y concientizar acerca de esta problemática. Para mí está genial, o sea, el local abrió hace poco y siempre todos los fines de semana hay cosas nuevas, así que esto es buenísimo, que vengan y tomen la presión, desde ello estaba viendo que se armaba una fila de gente ahí para que se la tomen, así que está buenísimo, chicos, muy bueno. Me parece una buena iniciativa de la municipalidad y espero que sigan así, que mejoren un poco más, ¿entendés? Otros municipios, otras localidades que me parece que no lo hacen como libre, no tienen una buena organización como aquí. Soy impertencia y ayer casualmente le estaba diciendo a él que estaba con 24 de presión. Tenemos 22 centros de salud con personal que está preparado para tomar la presión arterial y después dar la medicación o prescribir los tratamientos adecuados, así que invitamos a todos los vecinos que se tomen 10 minutos, se acerquen al CAFIS más cercano, se tomen la presión y en caso de que les dé alta, tomen las medidas adecuadas, que es comer con menos sal, hacer ejercicio tres veces por semana, bajar de peso, y si tienen un problema de hipertensión, tomar la medicación. Mi nombre es Paula Klachko, soy socióloga, soy doctora en historia y voy a brindarles un pequeño informe sobre las elecciones celebradas este pasado domingo en Venezuela. Este pasado 20 de mayo se celebraron en la República Bolivariana de Venezuela. Las elecciones número 24, sí, escucharon bien, las elecciones número 24 en menos de 24 años en este país. Extraña dictadura, ¿no? Dictadura como la tildan los medios corporativos, los medios corporativos monopólicos alrededor del mundo, sobre todo en el mundo occidental, capitalista, estos medios que a coro gritan que hay una dictadura en Venezuela, extraña dictadura, que celebra sus elecciones número 24, en las que ganó ampliamente el llamado candidato de la patria, Nicolás Maduro Moros. sacó el 68% de los votos sobre los votantes, votó el 46% del padrón electoral, el segundo candidato con una distancia muy considerable, con un 21% de los votantes, fue Henry Falcón y más lejos todavía atrás quedaba el expastor evangelista Javier Bertucci. Pero es importante mencionar que lo más recalcitrante de la derecha de ese país que el año pasado protagonizó cuatro meses de una táctica insurreccional violenta, violentísima, en la que llegaron a quemar 29 personas vivas atacando escuelas, hospitales, maternidades, instituciones de todo tipo, asediando ciudades durante días, tomando de rehen a las poblaciones. Bueno, cuatro meses desplegando esa violencia que fue solamente solucionada a base de más propuesta democrática del chavismo. Fue en julio con la convocatoria electoral a la Asamblea Nacional Constituyente que llegó la paz a la República Bolivariana de Venezuela. Luego de eso se convocaron dos elecciones más en donde las derechas incluso la MUD y algunas no las opciones más fascistas y más pequeñas de la derecha pero sí los partidos que habían sido tradicionalmente del bipartidismo del punto fijo que en la década del 90 había desplegado todas las políticas neoliberales se presentaron a estas dos elecciones que se celebraron en octubre y en diciembre últimos a gobernadores y alcaldes y el chavismo arrasó electoralmente. Por lo tanto la directiva del Estado Mayor Conjunto de esa oposición de derecha que ni más ni menos que el Departamento de Estado de los Estados Unidos mandó a abstenerse a no participar apostando entonces a deslegitimar un escenario electoral que sabían que de ninguna manera podían ganar. Esa fue la estrategia de los Estados Unidos las tapas de los diarios que hoy cantan a coro fraude etcétera ya estaban escritas hace rato sobre todo cuando esta oposición se retira de los acuerdos que estaban a punto de firmar en República Dominicana cuando reciben un llamado de Rex Tillerson que estaba en Colombia en aquel momento ordenándoles retirarse de las negociaciones y no firmar acuerdo alguno. Acuerdo que después el gobierno y la parte de la oposición que sí se presentaron a elecciones cumplen a rajatabla. Tenemos que leerla como una participación heroica de ese pueblo que está atravesando enormes sacrificios producto de una guerra de amplio espectro de cuarta generación una guerra contra insurgente de baja intensidad pero de intensa gravedad en cuanto al asedio y el bloqueo financiero diplomático comercial la guerra económica que conducen a una situación de guerra de guerra que bueno la sociedad está atravesando de manera muy penosa pero que explica la alta moral revolucionaria que tiene ese pueblo la altísima formación política que sólo puede explicar que aún en esas condiciones de tanta dureza sigan sosteniendo y sigan construyendo ese camino soberano hemos llegado al final del TBC 4 noticias de hoy gracias por habernos acompañado por estar del otro lado nos despedimos hasta mañana viernes para compartir juntos una nueva emisión y toda la información chau que de hoy me 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 Gracias por ver el video.